Este es el Metro Bebé. El Universal se dio la tarea de investigar qué es y cómo funciona. Es europeo, marca Robben. Es un modelo que aquí a México llegó en el 2010, aunque tiene fabricación en el 2007. El nombre coloquial es Dresina. Su nombre técnico es un autoarmón y es empleado para el traslado de pasajeros o de personal más bien. Seis personas y el operador, así como herramienta menor y equipos menores. Es bidireccional, es decir, puede avanzar tanto en el sentido hacia el norte como al sur. A diferencia del Metro, el principal atractivo de Dresina es su tamaño. La altura tiene 3.18 metros desde el nivel del hongo del riel a la altura. La longitud es 5.22 y el ancho es 2.34. A pesar de que el vehículo circula por las vías del Metro, este funciona a base de diésel, por lo que al ser utilizado es necesario desactivar la energía eléctrica que alimenta los vagones. Este vehículo únicamente se utiliza de noche. Es decir, cuando deja de funcionar el metro normal en el que abordan todos los pasajeros, es cuando utilizamos este vehículo. Cuando ya toda la gente está descansando, es cuando nosotros entramos y obviamente la gente no los ve en circulación, menos en las líneas, ¿no? Porque ya está cerrado para el usuario. Bueno, nosotros descendemos a vías a la una de la mañana, cuarto por la una, que ya que terminó el servicio, nos dan corte de corriente y ya podemos descender a las líneas, que ya no hay energización, para atender los mantenimientos. Tristemente, para el público es prácticamente imposible viajar en el... Yo creo que sería una sensación muy buena para los usuarios, ¿no? Conocerlas. Desgraciadamente, bueno, tenemos un protocolo de seguridad. No se presta para eso. Este es un vehículo propiamente de mantenimiento. Jamás podríamos transportar aquí personal, ¿no? O más bien personas, que es para el que está diseñado el metro. Hay muchas cosas que desconocemos y ocurren en las noches en el metro. El metro bebé es una de ellas. No sabemos, ¿no?, que en realidad qué hay del otro lado de nuestro trabajo. Y es igual con los usuarios, ¿no? En realidad no saben qué hay después, qué pasa después de que el servicio termine. No. No. Gracias por ver el video.